¿Por qué hablar sobre sociedades pastoriles hoy? Es porque los pastores y las sociedades pastoriles representan un sector de la humanidad que manejan y conservan ecosistemas frágiles en todo el planeta. El objetivo principal de nuestro estudio es mostrar por qué el pastoralismo y las formas de sostener el pastoralismo son importantes. Porque en ambas regiones de Vandia-Naltiplano y de esta savana africana, encontramos que las comunidades pastorales residen en lugares donde no hay nada o muy poca forma de vida. Así que esto, en realidad, se convierte en la mejor forma de uso económico de este país. El estudio comparativo de los sistemas de producción pastoril tiene como objetivo principal ilustrar las diferentes presiones que enfrentan estos sistemas de producción pastoril. En particular, presiones que tienen que ver con aspectos demográficos, climatológicos y, sobre todo, fallas de política. ¿Para qué hacemos un viaje de estudios? Lo que buscamos es que un grupo de especialistas y de expertos en sociedades pastoriles, en particular de países del África, desde activistas de comunidades hasta funcionarios públicos e investigadores y consultores expertos en la comunidad de cooperación internacional. Puedan aprender, conocer de cerca, in situ, lo que significan las políticas públicas. Hacemos un viaje de estudio para poder, no solamente intercambiar conocimientos entre latinoamericanos y africanos, sino para que estos amigos y colegas de África puedan regresar al África con un plan de acción que les permita implementar el aprendizaje adquirido en el viaje de estudio. Este estudio me ayudará a entender el personalismo de una perspectiva diferente, porque la manera que los americanos perciben el personalismo es mucho diferente de África. Es una oportunidad para mí de construir mi carrera de advocacia. Me gustaría compartir el conocimiento que obtengo de aquí y usarlo cuando vuelvo a casa. Tuvimos la oportunidad de conversar con todos los actores involucrados prácticamente, tanto autoridades políticas como comercializadores, como productores, como organismos de desarrollo. Y eso, por lo menos a mí, me ha dado un panorama mucho más amplio de la problemática, tanto a nivel de Perú como el intercambio que pudimos tener con los compañeros de África. Situaciones muy diferentes entre pastores de Europa, de países ricos, y otros pastores que viven en Asia, en África, en Sudamérica, en la más extrema pobreza. Lo que más llama la atención es cómo la manera de enfrentarse a la vida y a los problemas es muy similar. Los sistemas son más o menos el mismo, porque tenemos transhumaciones, migración de una zona a la otra en busca de agua y pastores. Así que incluso estas comunidades aquí están migrando. También he aprendido que tienen condominios, condos, viviendo en condos, familias viviendo en condos, y las familias ayudan a los demás a sobrevivir en ese medio ambiente. Y en nuestro país tenemos lo que se llama grupos de grupos, donde un grupo de comunidades viene juntos para compartir la tierra. Así que hay esa similidad. Hemos recibido los ciudadanos de otro continente, de África y también de España y de Argentina. Y yo estoy contento de haber visitado. Soy orgullo para mí de haber llegado hasta aquí desde muy lejos. Las comunidades pastoriles tienen dos o tres problemas básicos en todo el mundo, entre los cuales está principalmente el tema de la tierra, el tema de los servicios, el tema de la organización de esas comunidades, ya que tienen serios problemas de representatividad. A pesar de ser colectivos sociales que producen y que ocupan territorio, que producen bienes de gran valor, no tienen voz muchas veces en la toma de decisiones. Nosotros estamos enfrentando una serie de problemas de cambio climático. Las condiciones frescas nos han obligado a migrar más lejos de nuestras habitaciones. y el interés del gobierno es de sedentarizar a los agricultores. Para ser agricultores, tenemos que cultivar plantas, de las plantas que no pueden cultivar en Caramoya. Caramoya es una tierra que no puede apoyar la agricultura en algunas partes de la región. Lo curioso de los pastores es que tienen los mismos problemas en todo el mundo, se enfrentan a ellos de formas parecidas, y aunque partan de situaciones completamente distintas, lo que más llama la atención es cómo la manera de enfrentarse a la vida y a los problemas es muy similar, y que es una manera que depende en gran medida de su contacto con su propio entorno. Y la pena que sería que porque la coyuntura económica no admite este tipo de producción, de repente lo dejemos morir y desaparezca, y cada vez que una persona de estas desaparece, desaparecen conocimientos que son vitales para enfrentarnos a nuestro propio futuro. Un punto central en la investigación está alrededor de la tenencia de la tierra, y los diferentes sistemas que los pastores utilizan para acceder a una gran extensión de pasturas. Estos diferentes regímenes de tenencia de tierra no necesariamente son exclusivamente los sistemas de derechos de propiedad formalmente registrados en los sistemas de registro y titulación. En las últimas 50 años, el más predominante regímenes de tierra en las sociedades de pastores en el África ha sido la tierra de la tenencia de los pastores. Esto ha sido el caso, aunque desde los años 60 hasta el momento actual, ha habido mucha promoción de la tierra individual. Pero actualmente la tierra de la tenencia de los pastores es el más predominante regímenes de tierra en las sociedades de pastores. Y nos advogamos por este sistema de la tenencia de la tenencia de pastores. Una vez que obtenemos esta reconocimiento internacional de la UN, vamos ahora empujar nuestras regímenes. Vamos tener esa base para empujar nuestras regímenes para la reconocimiento de las iniciativas de pastores. Y nos apujamos la voz de la advogación a nuestras regímenes. Y nos informamos la regímenes que pastoralismo es una buena iniciativa. La participación de los pastores en el África se interagirán con diferentes agrícolas. Y también se interagirán las lecciones que pueden ser transferidas de África a Latinoamérica. Por ejemplo, el tema de la advocación. La advocación de pastoralismo es mucho más fuerte en el África Sub-Saharan. Uno de los grandes beneficios de esta tour de estudios es crear un network que seguirá trabajando en las lecciones que hemos tenido que generar en este programa. Esperamos que esta network pueda ser fuerte en advocación para las viviendas sostenibles para las sociedades pastoralistas. Nuestros amigos sistemáticamente identifican lecciones, internalizan el aprendizaje y estamos muy optimistas de que van a poder regresar a sus países y poder implementar, ya sea en ámbitos de activismo o en ámbitos de investigación o incluso en ámbitos de política pública, algunas de las lecciones aprendidas aquí en el sur andino del Perú. ¡Gracias!